Música 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 Dímelo Memo Espera, que están haciendo? A ti, guaqueando con el guacho Espérate Hey Memo, dímelo guacho Estamos aquí que vamos para el estudio Pero que es lo que hay? No, estoy aquí con Con las mujeres, esto Yo ir para allá ahora, ya tengo todo Está la champaña ready, está todo ready, oíste Ah, no olvides del estudio, muchachos Cancela, cancela, vamos para allá Arrancamos, no papi, cancela todo eso Ir por ahí, dale, que estamos ready, estamos con los poderes ready Fuimos Música 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 Ella se decidió Después de vivir todo lo que ha vivido No quiere saber más del amor Me llamo como a las dos Que estaba encendida en la disco, prendida Perdiendo el control Y le llegué Eh, 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 eh Ahora vamos a ver Que tú vas a hacer Música Ella es una guacha atrevida Le gusta tomar, fumar, todas esas cosas Ella es una guacha tramposa Te baila, te mueve, te apoya con todas esas cosas Ella es una guacha atrevida Le gusta tomar, fumar, todas esas cosas Ella es una guacha tramposa Te baila, te mueve, te apoya con todas esas cosas Y yo le doy, le doy, le doy de tomar Y yo le doy, le doy, le doy de tomar Que le estruje, cuando la nota se le sube Se le ponen rojos los ojos azules Mete las manos pa' chequear el material Está loca por probarla, voy a secuestrar Que sigue la noche porque ella quiere más alcohol Quiere descontrol Y no le prenda las luces porque ella quiere más alcohol Hasta que salga el sol Ella es una guacha atrevida, le gusta tomar, fumar, todas esas cosas Ella es una guacha tramposa, te baila, te mueve, te apoya con todas esas cosas Ella es una guacha atrevida, le gusta tomar, fumar, todas esas cosas Ella es una guacha tramposa, te baila, te mueve, te apoya con todas esas cosas Y yo le doy, le doy, le doy de tomar Y yo le doy, le doy, le doy de tomar Ella se me pone celosa, bien loca Ya sé que el champagne la pone mi moza Ella se me pone loca, atrevida Le gusta la noche, le cabe la gira Y que sigue la noche porque ella quiere más alcohol Quiere descontrol Y no le prenda las luces porque ella quiere más alcohol Hasta que salga el sol Óyeme, este party no se acaba Eloy, dímelo Christian Chris Dímelo Memo Memo Papi Champ Papi Champ Eloy Con tu cindopantes Pa' romper la discoteca Cota A ver la discoteca pa' ir yendo A ver la discoteca pa' ir yendo